Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes y crees que su amigo y alguien está detrás de la muerte de chui montana dale like a este vídeo y suscríbete a este canal ellos fueron quienes acabaron con chui montana según versión en tijuana no quieren corridos tumbados amigos así como lo escuchan en tijuana ya hay una ley escrita que dicen que se aprobó el 9 de noviembre que pasado por una unanimidad una reforma al reglamento municipal para prohibir los llamados narco corridos en espectáculos públicos se sabe que la multa puede ser más de 57 mil dólares a quien transmita exhiba exponga intérprete o reproduzca música vídeo imágenes o cualquier otro simular que promueva la cultura de la violencia o haga apología al delito a los autores de hechos ilícitos en la presentación de espectáculos o diversiones públicas estamos hablando porque la fiscalía el gobierno de tijuana le dice a los cantantes que no canten corridos pero a los carteles donde extorsionan donde asesinan matan gente inocente a ellos no le hacen nada no le dicen nada en qué mundo estamos amigos noticias ahora sólo porque a los carteles le molesta que canten corridos sabemos que méxico está corrompido en todo eso de la delincuencia entonces a los carteles le molesta que canten corridos tumbados los jóvenes porque a ellos no le molesta lo que ellos hacen con la población entonces el quien manda ahí quien manda lo que mandan amigos noticias son los carteles los carteles le dan la orden al gobierno para que el gobierno haga caso a los que ellos dicen y así bajarle a los jóvenes el corrido tumbado a como pasó que amenazaron a peso pluma a fuerza reguida a todo cantante que pise tijuana cantante de corrido la verdad que ya corre peligro la verdad que está bien amigo noticia está bien que hagan eso que prohíban pero deberían ser parejo con todos no solamente con los cantantes de corrido corridos debería ser parejo con todos amigos porque sabemos que en méxico hay mucha mucha corrupción y muchas cosas ilícitas bueno amigos quienes fueron los que acabaron con su montana amigos esto puede ser su amigo puede hacer ustedes saben quién es más puede ser un destraz alguien fuerte y así sucesivamente se está dando la información en estos momentos por redes sociales que opinan ustedes me salen acá los comentarios hoy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo